La defensa y la justicia Va a meter más un ¡Qué golazo! ¡Gol! Va Damian Como opción Con el centro Para Mojano ¡Gol! 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 Guimaria le coups rendent le temps additionnel ¡Oh, c'est somptueux! ¡Il n'y a pas que Neymar! ¡Il n'y a pas que Papier! ¡Gol! 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 Lasstom No. ¡Gol! 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 este será la vuelta gutiérrez se encuentra acá otro destino de acción viene el impacto o lazo sí señor o lazo no la 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 Fernando Andrade llegó, y el corte de Ricardo Costa, todavía Oliver en el remato de la posta, el gran gol de Porto. El gran gol de Porto marcó Oliver Torres. ¡Gol! El gran gol de Porto. ¡Un buen agreeing! ¡Espermple! ¡Un mejor joven! ¡Stein Efez! ¡Gadik Indiga! el partido de la fiesta el partido de la fiesta 2-0 para los primeros ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tres que pisos parten de Muriel el desfile de Muriel es muy bien y también todo el desfile de Muriel que lleve la guantita Mayagia penalizante por un destro calciona a la posiciones Van a meterse, ya están adentro y quieren pegarle, viene el rechace ahí por parte de Baez. ¡Cuidado con el gol! ¡Gol! ¡Muy nao! ¡Totototototoma! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Dios mío, qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo no, golazo no, golazo no, golazo no! ¡Recontra super, hiper, mega golazo! ¡De León, de Independiente Santa Fe!